Hola querida gente y bienvenidos de nuevo a mi canal Los estoy saludando aquí desde un carrito que vamos desde Girona a Barcelona y en este video les voy a contar como es viajar con vuelen y sigan aquí en el video que les mostraré con pelos y señales como es esta aerolínea locos aquí en Europa Les quiero contarles que aquí estamos en el carro y los que no sepan que es BlaBlaCast es simplemente compartir el carro entonces ustedes pagan un monto y se van con gente que conocen ahí mismo y por ejemplo pasan un buen rato porque uno tiene con quien conversar etc en cambio la diferencia con un tren es que en un tren le toca a uno estar callado no se puede ni hablar por teléfono porque la gente lo mira mal a uno por el ruido, en cambio aquí pues es totalmente diferente entonces vengan les muestro mis compañeritos de BlaBlaCast Hola, ella es Emily Gracias, hola Estamos aquí echando un poco de chachara y nada, les quiero contar este video sobre vuelen no había viajado nunca con vuelen, ¿no? es la primera vez que voy a viajar con ellos yo siempre he viajado en low cost, es con Ryanair entonces quiero saber cómo es esta otra compañía entonces estoy yendo desde Girona que es bueno, la ciudad donde vive mi hermano entonces estoy con él y de ahí agarré este BlaBlaCast para Barcelona y de Barcelona tomaré el vuelo más tardecito ya veré cómo es entonces voy a ir al sur de España que no salían costosos los pasajes bueno, no recuerdo el precio exacto ahora mismo pero voy a ponerlo aquí en una fotito para que lo vean después cuando esté editándose los juegos y ya, entonces no se pierdan esto por ahora sigamos en la ruta hacia Barcelona Duró una hora y media ese viaje ese viaje en BlaBlaCast de Girona a Barcelona y ahora mismo estoy esperando pues aquí porque mi vuelo sale por la noche así que me veré aquí con un amigo con un parcero que nos vamos a ir para Montjuic a admirar la vista mientras sale mi vuelo entonces estoy aquí sentadota en un andén con mi super mochila ¿cuánto era yo decía? de 30 litros y un muralito pequeño para poder llevar las vainas a la mano les voy a dejar también un video en la descripción mejor dicho voy a llenar de links esa descripción para que sepan lo que llevo usualmente en mi mochila fue un video que hice hace unos meses para Instagram TV pero claro pues era un video de verano ahora estamos en invierno es decir me tocó ponerme toda la ropa gorda encima me estoy asando porque no me cabía en la maleta entonces como que no bueno y para los que se estén preguntando cómo funciona esto del BlaBlaCast pues es muy sencillo simplemente entran a la página y ahí ponen digamos las fechas en donde quieren viajar y les va a aparecer pues qué carros van a esa hora usualmente sale el modelo del carro sale la persona la calificación la persona tiene una calificación entonces ustedes miran ahí si les gustó cómo conduce o no también debe decir si la persona fuma o no si pone música etcétera etcétera en realidad es muy fácil de usar y me gusta porque permite pagar por Paypal soy una aficionada del Paypal básicamente porque recibo algún dinero allí en Paypal y no puedo sacarlo de ninguna forma entonces BlaBlaCast permite pagar con Paypal estoy en Barcelona y acabo de ver un amigo acabo de ver un amigo que tengo justo al lado casi no me ve es que yo pensé que llevaría una barba tipo talibán hasta el piso y resulta que lo veo medio afeitado estoy más decente estoy más decente estoy aquí encartada con mis vainas para el frío bueno que tenía la duda de si podía venir sin haber impreso la tarjeta de embarque pues porque en algunas low cost pues uno llega sin tarjeta y le cobran pues por lo menos 20 euros para imprimirla aquí en el aeropuerto entonces varios me dijeron ahí por el Instagram que podía descargarme la app y en la app hacer el check-in directamente y pasar con eso bueno lo intenté aunque con desconfianza porque les sale uno más caro imprimir les sale uno más caro imprimir en el aeropuerto que en el propio pasaje aquí con esta low cost pero nada lo hice así como me dijeron y pasé normal como si nada o sea no hace falta imprimir el pasaje con Vueling simplemente descarguense la app en el teléfono y pueden hacerlo digitalmente pasar con el código de barras bueno gente la conclusión de este vuelo en Vueling mi primer vuelo en Vueling que lo tomé desde Barcelona a Málaga aquí en el sur de España es que está bastante bien o sea recibí muchos comentarios por interno ahí en Instagram cuando dije que iba a tomar esa aerolínea pero está muy bien para ser low cost la verdad es que muy normal muy normal el avión no está separado por clases obviamente no hay primera clase ni nada de eso pero las sillas son espaciosas son cómodas por ahí alguien me dijo que la diferencia era que las azafatas no no eran mercachifles de todo como en Ryanair la verdad es que una vez en Ryanair ay me vendieron como un cal hasta un calendario con azafatas y azafatos en ropa interior que uno dice como ok hasta donde llegan las low cost pero no estuvo bastante bien el vuelo súper tranquilo además duró una hora y media entonces ya estoy aquí en el aeropuerto de Málaga y además no me pusieron problema porque llevo pues este morral aquí atrás un morralito y uno aquí de mano donde he hecho el pasaporte y las cositas así básicas entonces no me pusieron problema de nada así que veredicto positivo bueno espero haberles ayudado si no han tomado todavía Starolineup si les ayudé aporté algo etcétera bueno ya saben activar notificaciones del canal muchachos si no YouTube no les va a avisar cuando publique un nuevo video y estoy publicando cada 15 días muchas gracias y hasta el siguiente video bye chau